¡Suscríbete al canal! Pero de alguna manera, pues él nos pidió lo más discreto que quedaba, pues por ahí, porque pues iban a ventilar algunas cosas de la familia, como ustedes se dan cuenta, él habla de su abuela, ¿verdad? De su abuela y de sus tías, o sea, ahora sí que las hijas de la abuela, que son practicantes de brujería y que pues iban a la casa de ellos desde muy pequeños, únicamente pues a perjudicar a la que es mi tía, hermana de mi mamá, en este caso. Pero, pues estimadas santas, estimadas brujas y amigos, compañeros y lectores de Cuentos Paranormales de Baja California, Roberto Flores, el santo de las brujas. Entonces, aquí en el video número dos de esta interesante plática que sostuvimos en Mexicali con el señor primero Cervantes Herrera. Lo que sí, este quisiera dejar claro, es que él es mi primo, es el primo mío, pero de alguna manera, pues él nos pidió lo más discreto que quedaba, pues para ahí, porque pues iban a ventilar algunas cosas de la familia, como ustedes se dan cuenta, él habla de su abuela, ¿verdad? De su abuela y de sus tías, o sea, ahora sí que las hijas de la abuela, que son practicantes de brujería y que pues iban a la casa de ellos desde muy pequeños, únicamente pues a perjudicar a la que es mi tía, hermana de mi mamá, en este caso. Pero que pues siempre la mantenían enferma y los doctores no encontraban nunca la razón científica o médica para la cual poderle decir que usted está enferma por esto. Entonces, pues ahora ustedes se van a enterar pues de asuntos un poquito más delicados, ahora que ustedes escucharon el relato de ese del baño, donde pues nos metían a bañar a veces cuando andábamos de visita a todos los chamacos, y en este caso nos metieron a bañar a cuatro chamacos juntos, y pues sí, yo fui testigo ocular de lo que ahí sucedió cuando este tipo de estampitas que se pegaban en la puerta, pues tuvieron un movimiento, un movimiento inteligente donde se deslizaban de un lado para otro, lo que sí yo no recuerdo es que movieran los ojos, como él dice, y que hicieran muecas, que fue lo aterrador en realidad, y eso estando en otros chicos, entonces de ahí podemos partir de que había entidades que les gustaba, ahora sí, llamar la atención y sobre todo molestar, asustando tanto a grandes como a chicos. Vamos a seguir escuchando entonces lo que, en este caso mi primo, nos sigue contando acerca de lo que él vivió. Escuchen con atención. Entonces regresamos con el relato donde nos dices que estas tías posiblemente tengan a tu papá hasta con los ojos cerrados, ¿no? Exacto, porque yo sentí que estaba acostada y que pusieron velas y un círculo de sal, alrededor de mi madre. ¿Tu mamá acostada en qué? ¿En la cama o en el suelo? Sí, en el suelo, y estaba así en el suelo. ¿En la cama? O sea, alrededor de la cama, en el piso, y velas, y entonces, pues yo no sé, me meto mucho en eso, pero investigué, o sea, quería saber qué significaba eso, pues lo único que apunta en internet fue que, que se hace eso a veces para una limpieza, o para, puede ser para hacer bien, o optimista, puede ser para mal. Y ocuparon a tus tíos, en este caso los que estaban de visita, nada más para, por complemento, porque muchas veces en el sitio virtuales. Yo creo que ellos no, yo creo que ellos no nos invitaron, yo creo que más bien ellos vieron eso, o sea, se dieron cuenta y no dijeron nada. O sea, estando ahí, pensaron que no lo iban a ver, a lo mejor lo quisieron hacer, como muy... O sea, no sabían ni tú, y se dieron cuenta, y se quedaron observando, ¿no? Ok. Lo que no me dijeron más detalles, de que algo hicieron, hablaron. Ya no, más que, nomás se acuerdan de eso, ese ritual, pero nunca vieron que me hicieran, no tuviera algún efecto, que salieran cosas, o nada. O sea, pues sí, o sea, es algo difícil ahí de saber qué es lo que hicieron. Pero, en este caso, ¿por qué harían este tipo de limpias? O sea, sería que, sería que, pues, realmente mi tía, o sea, tu mamá, estaría embrujada de algo, o sea, ¿no? No, no, no. ¿Por qué? Yo, no, es que yo, no lo digo como que si la querían ayudar, yo siempre me he pensado que era para... Para perjudicarla. Para perjudicarla, para hacerle daño, porque siempre tuvo como, no la querían. En este caso, tu abuela. Bueno, yo tengo antecedentes por parte de mi mamá, que me contó, digo, a lo mejor esto tú no lo sabías, ¿verdad? A lo mejor si no lo sabías, pues, igual, pues, ahora lo vamos a dejar claro aquí. Donde encontró mi mamá, en alguna ocasión, a la señora golpeando físicamente a tu mamá, ¿verdad? Entonces, esta señora llegó a maldecir, a las personas que han maldecido, son personas que han fallecido. Y en este caso, pues, yo acabo de perder a mi madre también. Ah, por cierto. Y en este caso, ahora que yo enferme, ya me dijo eso, que la mamá la tenía en la silla. Muy curioso. Muy curioso, mi hijo. Es que no lo van a dar, o sea, hasta que me maten. No van a quedar ahí. Se van a quedar eso, ¿verdad? Pero, pues, dijo, es que hay una cadena, después, pues, si estás enfermo, no... Y será porque como tú, sé de entrada que tú no les festejas nada de ellas... Y ya me, yo, o sea, antes yo me mataba con ustedes, ¿no? Y ya mi mamá, mi mamá, yo miraba, hay ciertas cosas que pasaron después, ¿no? Posteriormente, y qué casualidad, pues, que me venían y me las ponía de un modo. Entonces, ya de ahí en adelante, yo ya no, ya sabes que hasta aquí ya no me están. Bueno, las quiero aquí. Y mi mamá me decía, además, ¿no? Que me vengan y siempre estaba como asustada. Sí, había un evento donde yo pensé que a lo mejor tú no conocías. Y ahora que platicamos, se me hace bien extraño que no lo sepas. Porque era muy conocido el hecho de que trajeron una muñeca de Sinaloa, de ellas, a regalarle a tu mamá. Y resulta que esa muñeca, todo mundo dice que esa muñeca era la cara de tu mamá. Que se parecía. Yo estoy confundido, porque yo sé de una experiencia que tuvo mi madre, también así, y de una muñequita, pues, pero yo todavía no nacía. Y mi hermano Héctor es el que estaba chiquito y él es el que se dio cuenta. De hecho, mi hermano dijo, se parece a mi mamá. Ah, puede ser eso. Está porque tú no hubieras nacido. No, entonces, pero no estoy seguro si era de ahí en Sinaloa o si era de Michoacán, porque también mi mamá nace en Michoacán y parecía que... Pero, no sé, probablemente diga, no estoy confundido, porque mi mamá nos... A mí ya, cuando yo era niño, pero estaba llegando, mi mamá me platicaba de cosas así. Y que... Mi mamá se estaba bañando y alguien le hablaba. Y decía, mordita, o sea... ¿Aquí o en Michoacán? Aquí, en la Nicaragua. Ah, ok. Ah, en esa casa. En esa casa. Se estaba bañando y le hablaban y mi mamá decía que era alguien que vivía bien lejos, o sea, que no podía ser... Y simplemente... Reconocía la voz. Sí, reconocía la voz y decía... Y después, pues, sabía que ella quién era, pues, pero no estoy seguro si era de Sinaloa o de allá, porque creo que ahí, pues, a mi hermano le estaba y yo, pero... Entonces, más bien, creo que eso es, pero... No es algo parecido, ¿eh? Siempre, verdad. Siempre ha habido. Existió así, el tipo de espiritismo y así, pues... Y más bien en esa casa. Sí, sí, sí. Pues en todas. En todas. Porque ustedes, este... ¿A la edad de qué edad te sacó... ¿De qué edad estuviste viviendo en esa casa hasta qué año? Desde que nací hasta los 14 años. Entonces, a los 14 se mudan de casa. Fuimos a otra casa adelante. Ajá. Una casa que, pues, que... Podríamos decir que estaba limpia, ¿verdad? Que... Sí. Era para que no hubiera funcionado nada. Este... Y adquirieron la casa y comienzan a... Durante los años que estuvimos ahí, nosotros estuvimos como del 80 y... 81... Ajá. Luego fue el 82 al 90 y... El 90... ¿Dónde? Como hasta el 89. Ajá. Durante esos años... O sea, de nuevo, otra vez, empiezan a... Eso es en la casa que... La Panamá, el minuto que está en la puerta esquina, entre el río. Claro, eso es el fraccionamiento sonar. El fraccionamiento sonar. Ok. Porque eso también vamos a mostrarles imágenes de esa casa, ¿verdad? Para que ustedes vean... Pues, estamos hablando de una casa mucho más grande, ¿verdad? Este... Con más espacio. Y, pues, por ende, pues, este... Ahora sí que hay más... Hay más modo de que... De que... Las cosas, pues, este... Que se lleguen a manifestar... Pues, sean también más notorias, ¿no? Ajá. Ok. Este... Vamos a hacer una pausa... Y ahorita nos empiezas a platicar... ¿Qué fue lo primero que... Que se te viene a la mente del primer suceso ahí, ¿no? ¿Qué fue lo primero?